¿Qué tal, Ignacio? No, el placer es mío. Yo creo que hablamos, no sé, hará como siete, ocho meses. Mucho ha pasado desde entonces, pero vaya, no te he perdido la pista y vaya, me encanta seguirte y me encanta seguir a los libertarios argentinos. Estoy muy sorprendido que un país tan depauperado en tantos aspectos tiene tanta calidad en el liberalismo, en la creación de contenido intelectual liberal. Espero que hablemos de esto a lo largo de la entrevista. Como ya te hice una entrevista formal, pues quizás esto será más una charla o así. Así que la primera pregunta es muy lógica, que es ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando todo esto de la fama y del estrés? Sé que tienes la agenda muy ocupada y demás. Bueno, yo suelo llamarlo el error tipo 2. O sea, el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Concretamente, a ver, yo soy economista y los economistas la verdad que no son personas muy populares, muchísimo menos siendo un economista matemático y en especial siendo especialista en temas de crecimiento económico en un país tan keynesiano. Pero como si todo esto fuera poco, además soy liberal en un país de surdos. Así que verdaderamente es más raro que un cisne negro. Con lo cual lo tomo como algo transitorio y que me resulta muy divertido. Lo disfruto a cada momento. Y bueno, como lo veo de esa manera, también trato de colaborar con muchos colegas para que también puedan tener acceso, ¿no? Para que cuando el mercado se canse de mí, bueno, que haya otros liberales para que puedan seguir llevando aposta. Mirándolo con un poco de perspectiva, ¿te sorprende esto que ha pasado en los últimos 1, 2, 3 años que haya tantos liberales en primetime, en televisión? ¿Crees que se estaban como alineando los astros de alguna manera u otra y al final ha sido así? ¿O ha sido un cisne negro, como íbamos hablando? A ver, yo creo que el punto es, Argentina desde que abandonó las ideas de la libertad de estar entre los 5 mejores países del mundo, hoy es 65. Entonces, este deterioro de la calidad de vida, en algún momento la sociedad empieza a calar. Por otra parte, resulta obvio que los únicos que han progresado con el mensaje buenista fueron claramente los políticos, al tiempo que la población se empobreció brutalmente. Pensá que, por ejemplo, en el 70 Argentina tenía un PIB per cápita más alto que Japón y 5% de pobres. Hoy Argentina, de vuelta, está entre los países, está 65 en el ranking de PIB per cápita. Japón nos ha aplastado, por decirlo de alguna manera. La cantidad de pobres se multiplicó por 7 veces, hoy está en el orden del 35%. Entonces, ahora cuando vos mirás la calidad de vida de los políticos argentinos, sería muy envidiada hasta por empresarios de otras partes del mundo. De hecho, cuando vos tomás la lista de 100 personas más ricas en los países, en general son empresarios. Acá esa lista no se publica porque tendrás dos o tres empresarios y después hay un montón de políticos. Entonces, claramente, ese es otro de los problemas. Y después, yo creo que hay una cuestión adicional que tiene que ver con el hecho de que está tan arraigado el socialismo en la mente de los argentinos que la rebelión propia de los adolescentes es ser liberal. Y si a eso le sumás, que cada vez que participa un liberal en un programa de debate termina destrozando cuánto zurdo aparece en el medio, bueno, eso claramente es lo que está explicando la penetración que están teniendo las ideas. Pensá que, por ejemplo, tanto en mis presentaciones como en mi obra de teatro, o a cualquiera de los eventos que se generan en torno a los distintos productos que voy gestando, siempre hay una gran concentración de jóvenes. Me va muy bien que hables de este punto porque es un poco lo que quería tratar. Te he visto que últimamente hablas de un concepto que es la batalla cultural. Tú eres un economista, apareces en televisión, no quieres saber nada de la política, ya dijiste que si fueras presidente del Banco Central sería para dinamitarlo, que me encanta esto, pero en cambio hablas de la batalla cultural desde tu posición anarcocapitalista. ¿Podrías explicar un poco eso? Porque me parece un punto muy interesante. Sí, porque, a ver, el punto es el siguiente. Esto también está subyacente en una de las charlas que yo doy, que se llama La aplastante superioridad del capitalismo. Y digo que mi relación con el capitalismo es una historia de amor en tres capítulos. Entonces, en el primer capítulo digo, bueno, como economista no te queda más que deslumbrarte por los logros del capitalismo, ¿no? Pensá que a inicios del siglo XIX, concretamente en 1810, el mundo alcanzó una cantidad de habitantes de mil millones. Y los pobres extremos, es decir, los que vivían con menos de un dólar diario, alcanzaban el 95% de la población. Hoy ese número, en una población de 7.250 millones de seres humanos en el planeta Tierra, es menos del 5%. Es decir, lo primero que hay que ver es que pasó algo que se llevó puesta a la pobreza en el mundo. Y la contracara a eso es el crecimiento económico que se gestó a partir de la irrupción del capitalismo. Es más, o sea, el debate entre capitalismo y socialismo quedó terminado cuando el muro en 1989 se cayó y aplastó a los socialistas, dejando en evidencia que fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, además de cargarse con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Es decir, un sistema que no solo empobrece, sino que además también, digamos, es asesino, por decirlo de alguna manera. Y cuando vos mirás los números, te dice que, por ejemplo, aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los que son reprimidos. Es decir, el decir más bajo, por ejemplo, del país más libre es once veces más rico que el decir más bajo del país reprimido. Es más, ese decir más bajo del país libre tiene un ingreso per cápita que es el doble que el del ciudadano promedio del país reprimido. Y hay que tener en cuenta que entre el 75 y el 80% vive menos, vive por debajo de ese nivel de ingreso, porque la distribución del ingreso lleva un formato que se denomina chi cuadrado o también log normal, donde la moda o el modo, que es el valor que más se repite en la serie, es decir, la joroba de la curva, está por debajo de la media. Entonces, es más, o sea, hasta la calidad de vida es mejor, las personas viven 16 años más, o sea, son 80 contra 64, es decir, los logros cuantitativos del capitalismo deberían ser más que suficientes para abrazar a la idea. Y, bueno, pero por ejemplo, fíjate, en Argentina esto todavía se discute. O sea, estamos en un nivel casi precámbrico de discusión y la verdad es que te diría que el zurdaje en Argentina no califica ni siquiera como un mono, porque yo creo que a un mono le mostrás esto y lo entiende mucho mejor que cualquier zurdo recalcitrante de los que andan acá que viven de espalda a los datos. Pero ese es uno de los problemas. O sea, en el mundo más civilizado, la batalla pasa por otra cuestión que tiene que ver con la cuestión moral. De hecho, yo creo que gran parte de mi persistencia en los medios tiene que ver con que no solo yo aporto datos desde lo cuantitativo, sino que además la discusión subyacente siempre es moral. Es decir, es una discusión de valores. Es decir, que es la segunda etapa de mi romance con el capitalismo. Es decir, porque cuando vos planteás los números, bueno, en Argentina ya te digo, ya la etapa numérica, vos le decís los números y te cuestionan la fuente, por decirlo de alguna manera. O sea, fuentes probadas, sólidas, conocidas. Bueno, ¿me comprendes? O sea, si el dato no es... No, te entiendo perfectamente, sí. Claro, digamos, los socialistas, o sea, cuando no les gusta el dato, o sea, cuestionan la fuente. Bueno, eso tiene que ver porque ellos, si no les gusta el dato, lo dibujan, ¿no? Entonces el ladrón cree a todos de su misma condición. Pero suponete que vos pasás esa etapa, te vas a la discusión moral, o sobre si el sistema es justo. Entonces los socialistas siempre hacen el punto sobre la distribución del ingreso. Y una de las cosas que vos te das cuenta es que ese argumento es propio de la ignorancia. Entonces ahí yo básicamente lo que descubrí es que mucho de esa argumentación tiene que ver con el hecho de que ellos trabajan con la teoría del valor-trabajo. Claro. No se enteraron de que hay algo que se llama teoría subjetiva del valor. Y ellos creen que las cosas tienen valor en función de la cantidad de horas que trabajan. Entonces es lo mismo que sumar costos. Entonces yo siempre les suelo hacer un ejemplo que los deja mal parados. Es, suponete que yo llego a una sociedad y no hay vino. O sea, no tienen vino. Entonces digo, uy, qué bueno, voy a dedicar a producir vino porque me voy a llenar de plata. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, el corcho. Como además, o sea, estoy yo solo y soy el único vendedor, les voy a cargar un bruto margen. Y sucede que es una sociedad de abstemios. Evidentemente, qué puede hacer con la botella de vino. Obviamente ahí, digamos, aumenta la demanda de vaselina, obviamente, ¿no? Claramente, entonces eso te muestra que esa teoría del valor no tiene sentido, que es la base sobre la que se construye la teoría de la explotación y el concepto de la plusvalía. Entonces, una vez que vos comprendés el error de origen de la teoría, entonces empezás a comprender su argumentación y cuando vos comprendés cómo funciona la teoría de la distribución en el capitalismo y cómo los liberales pensamos en este sistema, es mucho más fácil, porque vos qué tenés? Es que en realidad la retribución de un factor, llamemos, ejemplo, trabajo. La retribución del trabajo viene dada por el valor del producto marginal del trabajo, es decir, es la conjunción del precio multiplicado por el producto marginal del trabajo. El precio depende de las preferencias y la escasez. Es decir, entonces vos, digamos, si no lo quiere nadie, el precio es cero, por los factores podés pagar cero. Si el bien es infinitamente abundante, por más que la gente lo quiera, el precio es cero. Entonces, o sea, ¿cuánto podés pagar? Por un factor cero, no se puede pagar nada. Ahora, si vos, digamos, es un bien que es escaso y además, o sea, es altamente preferido por la gente, bueno, tiene un precio alto. Y si además vos sos un tipo muy productivo, claramente te volvés millonario. ¿Sí? Pero vos no podés ser exitoso en el capitalismo si no es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Entonces, claramente, entonces ahí vos empezás a comprender, digamos, cuáles son los valores subyacentes en todo esto. ¿Por qué? Bueno, primero, el rol es muy significativo de lo que tiene que ver con la propiedad privada y los mercados libres, es decir, mercados no intervenidos por el Estado. ¿Por qué? La propiedad privada es muy importante porque cuando vos y yo vamos a hacer una transacción, suponete que yo te entrego un bien y vos me entregás dinero, eso lo que hace es marcar un precio. Ese precio se convierte en una señal que viaja al sistema y entonces los agentes se empiezan a coordinar respecto a ese precio. Algunos serán demandantes, otros serán oferentes y en esa interacción entre oferta y demanda, si no hay coincidencia, cuando la demanda supera la oferta, los precios suben y en el caso contrario los precios caen. Es decir, es un mecanismo de transmisión de señal del sistema de precios. No inventé yo, esto quien mejor lo describió es Hayek en un artículo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. O sea, y explica cómo funciona el sistema de precios. Entonces, lo primero es que si vos no tenés propiedad privada, yo no te puedo vender el bien para hacer y que vos me pagues. Entonces, digamos, no se genera la señal. Porque, ¿a qué precio venderías algo que no es tuyo? Y a cualquier precio, si total no es tuyo. ¿Me comprendés? Ese es uno de los problemas que tenía el socialismo. No podía hacer cálculo económico. Entonces, los precios eran meros registros contables. No eran precios. Entonces, eso, ¿qué haces? Dejas, si dejas a la sociedad. Entonces, no se toman las decisiones correctas porque claramente no fue, digamos, ese mecanismo no funciona. Lo mismo pasa cuando se mete el gobierno en el medio. O sea, cuando te interviene el gobierno, ya sea que te intervengan las cantidades o te intervengan los precios o ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezás a contaminar la señal. Entonces, al contaminar la señal, fíjate, a ver, para ver el efecto de los impuestos. La inflación es como si fuera un impuesto, ¿sí? Es un impuesto a las tenencias de dinero. Ahora, fíjate lo siguiente para ver el tema. Por ejemplo, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Es decir, que cuando lo que vos detenés es que cuando aparecen los impuestos eso es una forma de meter ruido en ese mecanismo de transmisión de señal. Por ende, el sistema trabaja peor, por ende, la economía asigna peor y por ende, el nivel de bienestar es peor. Por eso son importantes los mercados libres. Otra institución muy importante del capitalismo tiene que ver con la competencia, pero no en el concepto estúpido neoclásico de la competencia perfecta por una cuestión de índole matemática que, digo, no viene al caso de discutir ahora porque es un poquito más tedioso, pero lo interesante es que el concepto de competencia que usan los austríacos es el que elaboró Adam Smith, que tiene que ver con la libre entrada y salida y que en el formato neoclásico fue William James Bommel junto a Panser y Willi que desarrollaron la teoría de los mercados disputables. O sea, que lo que importa es la libre entrada y salida y eso también tiene que ver con el concepto de monopolio, el concepto de monopolio de que abrazamos los liberales tiene que ver con la definición de Lord Coke, ¿no? Con esto de que si hay o no restricción del Estado. Es decir, porque vos podés ser monopolio porque sos el único vendedor pero eso surgió de un proceso competitivo en el cual vos te impusiste sobre todos los demás porque generaste un mejor producto o un mejor precio. ¿Sí? Ahora, eso, digamos, en realidad lejos de ser alguien malo ese monopolista es un benefactor social. Mientras que por otra parte si el monopolio surge de una restricción del Estado, sí, claro, ese monopolio es malo. ¿Sí? Pero entonces de vuelta el problema es el Estado y después hay dos instituciones que también trabajan de modo conjunto y que son muy importantes dentro de la lógica del capitalismo que tiene que ver con la división del trabajo y la cooperación social. Exacto. Digamos, muchas veces los socialistas o sea, ellos que quieren igualar a todos por la fuerza algo que es absolutamente violento porque somos todos naturalmente distintos. Igualar a la baja, ¿no? También. Bueno, es que, digamos, igualar al alza es imposible. Claro, claro. Es como una persona de dos metros y una de un metro y una de un metro. Ah, ellos quieren el promedio, un metro y medio. Bueno, cortarle las piernas a 50 centímetros al que mide dos metros, pero sucede que no lo puedes poner al otro arriba. Entonces, digamos, los vas a terminar cortando hasta que sean todos de un metro. Con lo cual, lo que te muestra es que el socialismo en esa dinámica lo único que hace es ir al peor de los equilibrios. Es decir, a lo peor de la productividad, a lo peor del ser humano, todo de esa misma manera. Entonces, fíjate esto, como en cambio los liberales nosotros reconocemos estas diferencias y las ponderamos y las valoramos superlativamente porque eso genera división del trabajo y la división del trabajo genera una mejora en la productividad y en el bienestar. Pero además, eso también es muy interesante por lo que genera en el vínculo de los seres humanos. Porque yo te podría odiar a vos, Ignasi, pero si vos no compras el bien que yo produzco, voy a la quiebra. Entonces, forzosamente te tengo que tratar bien. O sea, por eso Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Es clave, es una forma de generar armonía entre las personas aun cuando se odien. ¿Por qué? Porque se necesitan y cuanto más profundo sea el proceso de mercado que permite una mayor división del trabajo, más pacífico será el mundo. Bueno, oye, Javier, muchas gracias por esta masterclass que ha durado como 10 minutos de esta contestación. Te voy a hacer una pregunta muy simple, pero entiendo que... Ah, disculpadme. Lo que pasa es que... Entonces, fíjate que... Permitidme que remate... Fíjate que las instituciones del capitalismo se basan en qué? Digamos, en la cooperación social, en la división del trabajo, en la competencia, en la no intervención violenta del Estado, en la propiedad privada, en el ahorro, en el esfuerzo, ¿sí? Vos vas a ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, en un contexto donde, como dice nuestro gran maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Mientras que, en la cuestión moral los socialistas que tanto les preocupa la distribución del ingreso, vos te das cuenta que en el fondo hay un problema de envidia, de odio, de resentimiento, de trato desigual frente a la ley y de asesinato. Claro. Y robo, ¿no? Qué fuerte. Entonces, la pregunta, siguiendo un poco con esta senda de la batalla cultural que estábamos hablando, en este caso es, ¿por qué no se entera, digamos, esta masterclass que has hecho en los últimos 10 minutos que es relativamente fácil de entender? ¿Por qué no se entera Argentina? No sé si la ciudadanía, no sé si los políticos o por qué no se entera casi Latinoamérica en general lo pudiera hacer extensivo. No sé, ¿cuándo perdió o perdisteis el camino? Porque tampoco no es tan difícil de entender todos estos conciertos que has mencionado. A ver, bueno, yo creo que hay un problema. El primer problema es hasta el año 89 digamos esto hasta que no se cayó el muro estaba en discusión. ¿Sí? Porque del otro lado del muro no podías ver. Ahora, cuando se cayó el muro y quedó todo en evidencia que la Alemania capitalista era mejor que la comunista, que Austria era mejor que Hungría, ¿sí? Que, digamos, Corea del Sur es mejor que Corea del Norte, ¿sí? Todos esos casos que sirven para que Rusia era muy inferior en su nivel de vida respecto a los Estados Unidos, en comparaciones de esas características, eso dio lugar a que en lo cuantitativo nadie cuestionó más el capitalismo. Entonces, ¿en dónde se refugió el socialismo? Se refugió en que el sistema era injusto. Y como la diferencia cuantitativa es tan grande, los liberales no se ocuparon de demostrar la superioridad también en lo moral. Por eso es muy importante leer las contribuciones de Jesús Huerta de Soto al respecto, ¿sí? En su libro Socialismo, Cálculo económico y función empresarial, o, por ejemplo, los libros de Israel Kirchner al respecto, en especial que trata el tema de la justicia distributiva. Es decir, para comprender que además el liberalismo no sólo que es superior en lo cuantitativo, sino que además es superior en lo moral. Es decir, me parece que el eje central está en que esa batalla cultural la ganó el socialismo. Claro. Es decir, hay gente que le parece que la redistribución del ingreso está bien. Pero vos le decís, escúchame, ¿vos estás a favor de la igualdad ante la ley? Sí. ¿Estás a favor del robo? No. Entonces, ¿por qué querés tratar desigualmente a la gente robándole a uno para darle al otro? No, 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 eso no es robo, lo hace el Estado. Sí, es robo, se hace mediante impuestos y los impuestos es violencia. Entonces, digamos, hay toda una, también una maquinaria, sí, educativa que también lava la cabeza a la gente para creer que además el Estado es bueno. O sea, yo suelo decir que la gente pide por el Estado presente y es como pedir un pedófilo en el jardín de infantes. Seguimos avanzando un poco, Javier, que tampoco no te quiero quitar mucho tiempo, dejamos temporalmente un poco apartada la batalla cultural, me gustaría hablar de política, te voy a hacer una pregunta doble. Por una parte, es como ves todo el movimiento del frente de Espertar y Espert, que vaya, yo estoy muy sorprendido y mira que no soy ni argentino, me separan muchos kilómetros pero me gusta y por otra parte el último suceso que hemos visto, la cara más cruda, más casi mafiosa con estas jugadas internas que hizo Macri para intentar desbancar a Espert de la carrera democrática. No sé, ¿qué nos dice esto sobre el juego democrático? Por una parte, creo, que es positivo que haya liberales en las instituciones pero luego vemos esta cara más mafiosa de la vieja política. Bueno, ahí hay un tema, yo con el tema del frente de Espertar, yo suelo decir que y esto lo he dicho recurrentemente en distintos medios, yo soy amigo de José Luis Espert, yo tengo un enorme respeto en lo humano y en lo intelectual por José Luis tengo un gran afecto hacia él pero no adhiero a su armado político y desafortunadamente los hechos me dieron la razón. Ya, sin duda. Asef es un delincuente que alquila su sello y obviamente no podías descartar cualquier traición, traición que tomó lugar cuando uno lo imaginaba que iba a ser, que era 24 horas antes para no darle capacidad de respuesta. Es más, o sea, una vez ocurrido ese suceso, yo creo que los armadores políticos del frente de Espertar terminaron buscando el sello que pudieron. o sea, con lo cual, de vuelta, separo el hecho de Espert y de muchas personas de bien que lo están acompañando y por quienes tengo un afecto enorme, pero sigo sin adherir al armado político. Ese es el primer punto. El segundo punto es, no me sorprende nada lo que ha pasado en el plano de la política. Nosotros con Giacomini seguimos, solemos sostener el problema de Argentina es que sí hay una grieta, pero la grieta no es entre peronistas y radicales, no es entre macristas y seristas, sino que es entre las bostas humanas de los políticos, ¿sí? Que son parásitos, que viven de nuestro esfuerzo, y los que estamos del otro lado generando riqueza, sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad y a un mejor precio, que somos espoliados por este conjunto de delincuentes. A punto tal, en uno de los videos que tú has levantado, o sea, que cosechamos más de 5 millones de reproducciones, yo proponía separar a Argentina en dos, pero entonces que de un lado se queden los políticos y toda la mierda parasitaria del país y que creen todas estas porquerías de la justicia social y la redistribución del ingreso, todas estas estupideces nuevas, y que es más, que se queden con vaca muerta, que se queden con la pampa humedad, que se queden con todo lo que tiene más valor y que los que vivimos de nuestro trabajo nos vamos a la parte más pobre del país, nosotros vamos a convertir el Edén en la tierra y ellos se van a hundir como ratas. Entonces, bueno, es es esa la grieta, hay que entender que el Estado es nuestro enemigo, hay que entender que el Estado es una organización criminal mucho peor que la mafia, porque por lo menos la mafia tiene códigos y cumple, estos hijos de puta son muchísimos peores, hay que entender que los impuestos son un robo y que obviamente los políticos son ladrones, entonces cuando vos comprendés todo eso, todo resulta mucho más claro, resulta mucho más simple, entonces vos tenés una alianza como la del oficialismo que durante los últimos años se dedicó a perseguir a liberales, nos tildó de liberalotes, nos tiró de plateístas, nos tiró de trajetormentas, nos tiró de agoreros, digamos, de antipatrias, de querer que le vaya mal al país y nosotros le contestamos a cada una de esas agresiones con aciertos, es claro porque el gobierno utilizó esa estrategia, o sea, en política el truco central consta en encontrar un enemigo, entonces si vos encuentras un enemigo tenés que buscar un enemigo débil y en función de que ese enemigo es débil vos lo aplastás y en función de eso vos te mostrás ganador y vas construyendo poder, eso fue por ejemplo lo que hizo el quizerismo, como en Argentina está demonizado el liberalismo, el gobierno creyó que porque los liberales éramos poquitos, ¿sí? nos iban a inquietar, lo que no se dio cuenta es que no tienen cerebro para debatir con nosotros y los hemos ido aplastando en todo debate que se dio, por eso hay tantos liberales dando vuelta por la televisión, entonces esa fue la estrategia del gobierno y obviamente le salió el tiro por la culata, entonces se generó un movimiento de liberales, ¿por qué? porque te empezaste a dar cuenta que la cosa pasaba por ahí, que los enemigos son nuestros políticos y vos fíjate esto que entonces después empezó el gobierno a exigir que los liberales teníamos que ir por dentro de Cambiemos, cuando en realidad Cambiemos es un gobierno socialdemócrata, vendría a ser como el partido demócrata en Estados Unidos la línea de Bernie Sanders pero versión más pelotudo por decirlo de alguna manera porque son bastante más estúpidos bastante más torpes aunque digamos hay que ganarle a Bernie Sanders y a la otra persona que anda con él que también es una contradicción caminante Ocasio Cortés la mujer esa Exacto y después en ese contexto lo que vos tenés es que y siempre hacían galas por ejemplo si vos criticabas al gobierno te acusaban de kirchnerista o sea el gobierno había entrado en un nivel de gorilismo tremendo y de hecho ellos estaban apuntando que su fórmula presidencial fuera un pro puro o sea pro es el partido que tenía que ser una mujer y amarilla o sea amarilla porque es el color de ellos y es interesante porque terminó siendo un hombre peronista y como si todo eso fuera poco fue el jefe de la bancada kirchnerista por 12 años en el Senado de la Nación es decir con lo cual mostraron su contradicción también esa contradicción está en el kirchnerismo porque Alberto Fernández que se había ido al kirchnerismo y que le dijo de todo a Cristina Fernández de Kirchner también lo terminó tomando presidente entonces lo que vos te das cuenta es que los políticos con tal de sostener sus privilegios son capaces de cualquier cosa es más yo recuerdo tener un fuerte debate con un diputado llamado Lipovetsky al cual lo traté de parásito un montón de verdades y fíjate lo que son las cosas porque no no fue parte de las listas ahora en lugar de ir a trabajar como una persona de bien no se se refugió en la legislatura provincial para seguir currando o sea es decir pero de producir sirviendo al prójimo nada Javier vamos entrando en la recta final te voy a tratar un par de temas que personalmente me interesan bastante yo creo que sería importante reflexionar contigo hemos hablado del movimiento liberal y a veces veo que hay como un conflicto o hay como dos fuerzas te he visto que has hecho charlas con Agustín Laje y Márquez y demás que lo celebro yo conozco a Laje y me parece una persona muy interesante pero también veo que tienes una relación amistosa con digamos la otra parte pudiera ser por ejemplo personas como Gloria Álvarez y demás tú que has estado con las otras partes y con ambas partes perdona y parece que tienes una relación amistosa ¿por qué parece que hay como este conflicto que ahora etiquetan como Liber Progress o Conservas y un poco cuál es el daño o qué puede hacer al potencial de este movimiento? Yo creo que bueno dentro digo esto a ver el caso más emblemático es la posición respecto al aborto claro sí un tema sí entonces por ejemplo yo soy una persona que soy provida yo estoy en contra del aborto y lo hago desde una concepción liberal o sea como liberal reconozco tres derechos el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad ya y además abrazo la definición de Alberto Benes es al hinchijo o sea el liberalismo es el respeto irrestricto el proyecto de vida del prójimo consecuentemente si yo digamos como dice la Academia Nacional de Medicina que la vida comienza en el momento de la concepción y como la vida es un continuo si vos lo interrumpís en una faceta digamos o sea eso es un asesinato ya es decir todos los que estamos acá dando vueltas por el planeta digamos tenemos 14 semanas adentro ¿no? y si vos lo hubieras interrumpido digamos hoy no existirías entonces digamos con lo cual lo mío se apoya en mi fundamento liberal digamos en un fundamento biológico y en un fundamento matemático o sea pero nada yo puedo comprender que las personas pueden creer otras cosas es decir muchos dicen no bueno apelan a la falacia de la autoridad y dicen no bueno pero hay en Rand estaba a favor del aborto sí también es cierto que cuando hay en Rand opinión al respecto ella digamos no existía la ecografía digo pequeño detalle entonces pero bueno es una discusión que evidentemente cada uno puede tomar su posición y me parece que el enemigo que está enfrente es tan grande que en tanto y en cuanto la tecnología vaya mostrando cuál es la verdad científica en el mientras tanto nos tenemos que poner todo de acuerdo para seguir demoliendo zurdos para que no nos den la vida totalmente de acuerdo la penúltima pregunta terminamos la entrevista con tu persona en todos estos años que llevas siendo famoso no sé si exactamente sería dos o tres más o menos como mínimo este es el tiempo yo te conozco me gustaría a ver si pudiéramos destacar un par de momentos quizás cuál crees que es el momento que más que te ha gustado o que no pensabas vivir nunca y quizás el momento más violento quizás también entiendo que el precio de la fama tiene una parte negativa sin duda a ver yo creo que el momento donde empieza me empieza a ser conocido tiene que ver con lo que ocurrió en enero del 2014 junto a Diego Giacomini y a otro colega escribimos un libro que se llama Política Económica Contra Reloj concretamente era un un programa económico para evitar una crisis que veíamos venir y fue muy interesante porque nosotros el libro termina siendo publicado el 3 de enero y días después en perfil hay un segmento que se llama El Economista de la Semana tenía que presentar Diego Giacomini y habló con la gente del diario y reemplazamos la foto de Diego por la del libro firmamos los 3 autores y ahí señalábamos la nota se llamaba Acorralados por el Fantasma el Rodrigazo eso hizo colapsar la página de perfil y y y y al otro eso fue un sábado y el lunes se dio el ataque especulativo que terminó en una devaluación y todas esas cosas a partir de ahí Daniel Adad pidió que nos reportearan en Infobae y bueno y ahí comenzamos a tener una mayor exposición tanto Diego como yo y después en Infobae cuando vino Piketty una entrevista que lo descuarticé y lo dejé en evidencia como el zurdo mentiroso que es y a partir de ahí me empecé a ser más popular y la y la popularidad estalló cuando fui a al programa de Alejandro Fantino que me preguntó sobre Keynes y todo ese tipo de cosas y ese día me convertí tendencia mundial número uno y a partir de ahí bueno ya todo es más conocido y después bueno o sea y después sí ha habido un par de episodios desagradables que me han tocado digamos pasar uno fue el de Salta donde una persona me interrumpe la conferencia a la mitad le pido que la la modalidad entienda que la modalidad de la conferencia es tenés que hacer las preguntas cuando termina ya de hecho termina la conferencia y como otra persona tomó la palabra yo pedí que esa persona le den la la palabra después y y bueno hizo una serie de de preguntas eh además se quiso poner a debatir sin tener los conocimientos pertinentes y obviamente frente a la insistencia y a la continua provocación reaccioné mal eh es más eso digamos fue terminó en una denuncia ahora lo interesante es que la causa se 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 que que no hubo delito que no hubo violencia y que tampoco hubo violencia de género porque digamos en argentina está muy instaurado que si en un debate debatís con una mujer y y te dice que dos más dos es 578 mil 234 y vos le decís no es cuatro o sea te acusan de misógino de machista de un montón de cosas que si son delito madre de dios y bueno es esto digamos o sea vos sabés que digamos todo el tema de lo que tiene que ver con la igualdad y todas de género y todas esas cosas está muy distorsionado por las visiones de la izquierda y en realidad o sea una cosa es la causa feminista que es una causa impulsada por el liberalismo es una causa digamos que clama por la igualdad de derechos ahora clamar más allá de eso es es lo que se llama en inglés affirmative action no sé cómo se llama en español pero es como que digamos estás clamando por un por un un privilegio cuando vos clamás por un privilegio es porque le estás sacando a otro claro entonces me parece que y ya digamos en algunos casos la la causa del feminismo la cual si abrazo digamos se convierte en embrismo y eso digamos o sea eso sí está mal que tiene que ver con el abuso o sea con y en esa misma lógica también digamos o sea me pasó digamos la la discusión también con con otra persona en televisión y bueno de hecho frente a ese caso también me hicieron una demanda y es interesante porque vos sabés que hasta un un chico que tiene un sitio que se llama abogado analiza muestra muestra que todos los planteos son incorrectos entonces nosotros con mi abogado señalamos que bueno que si nos demandaban nosotros íbamos a contrademandar a esta persona por el doble de dinero y que sabíamos que íbamos a ganar el juicio porque íbamos a ser una estupidez lo que estaban planteando íbamos a donar el dinero a la casa cuna y lo interesante es que esta persona dijo que bueno que no 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 iba a seguir con esto porque en realidad ella no tenía tiempo y tenía que trabajar y todas esas cosas entonces ¿por qué demandaste? y sabías que no tenías tiempo en realidad era porque con mi abogado estábamos disfrutando el hecho que frente a alguien que tiene estas ideas socialistas tan arraigadas de la redistribución del ingreso nosotros estábamos muy contentos porque íbamos a hacer caridad con el dinero de esa señorita pero bueno parece que cuando llegó el momento de hacer caridad con la del bolsillo de ella no no le gustó y nos negó la posibilidad de que nosotros hiciéramos caridad con el dinero de ella bueno ya sabemos que esto de tener exposición pública no se puede tener la piel fina y vaya me alegro que lo hayamos hablado la última pregunta ahora sí muy corta siempre terminamos igual es que nos des algún consejo me pediría pediría en este caso un consejo a un joven liberal hay muchísimos jóvenes liberales que siguen este canal con mucha ilusión pero luego uno pues yo que sé ve la televisión y a veces se desmotiva se desmoraliza una persona que ha sido un faro intelectual como tú pues creo que sería interesante que les pudieras dar un consejo mira yo todo lo que he hecho está sostenido sobre haber estudiado mucho vos pensá que yo tengo una licenciatura en economía tengo dos maestrías o sea tengo 52 artículos académicos más de 500 artículos de divulgación y 10 libros entonces eso digamos se logra también accediendo a toda a la bibliografía vos tenés que conocer toda la biblioteca pero lo que les diría es que lean y que lean a a los autores liberales entonces por ejemplo yo les recomendaría hay libros que vos no podés dejar de leer por ejemplo La economía en una elección de Haslitt Camino de servidumbre de Hayek La acción humana de Mises Socialismo de Mises Liberalismo del mismo Mises El mito de la tercera vía bueno lo que pasa es que con Mises tengo una cuestión así romántica ya se ve ya tampoco podés dejar de leer a Rothbard por ejemplo hay un libro de Rothbard que es son todos maravillosos pero hay uno que a mí me fascina que es El hombre la economía y el Estado los tres tomos porque el tomo 3 que se llama Poder y Mercado me parece verdaderamente algo sublime me parece que es de lectura obligada el libro de Jesús Huerta de Soto Socialismo cálculo económico y función empresarial digo como para tener para iniciar después puedes leer muchísimo más pero como para tener un primer pantallazo claramente eso es un buen inicio es más si me das un segundo porque yo estoy en la oficina te voy a mostrar algo si no por favor a ver si se ven aquí tienes fórmulas matemáticas ah vale libros wow si ese ese es mi pizarrón acá están acá tengo libros pero a ver wow señor libro la acción humana es decir nunca salga sin ella si no no es un libro de bolsillo precisamente no claramente es más fíjate economics claro si este es un clásico yo también me lo leí este o si te quieres divertir también este también me lo leí si Walter Locke es un genio sin lugar a duro o sea que antes que darle antes que dar la batalla hay que afianzar las ideas ¿no? ¿sería este el resumen? sí exactamente y también les recomiendo entrenarse también en la economía neoclásica porque hay muchas cosas de mucho valor para comprender por ejemplo es decir vos tenés que tomar un buen curso en realidad tendrías que tomar unos buenos cursos de microeconomía y de equilibrio general es decir hay libros muy buenos desde micro o sea hay uno de Vivian Charles Walsh que se llama Introducción a la microeconomía contemporánea es un libro que te ayuda mucho a entender libros como la teoría del valor de Debré o tenés el libro de equilibrio general de Ross Tarr que es un libro excelente porque todo ese tipo de cosas son muy importantes obviamente lo que tenga que ver con los libros de microeconomía leerlos completos para llegar a la parte de equilibrio general y la parte de teoría de distribución y todas esas cosas todo lo que tiene que ver con mercado de factores que son las partes que en general no se llegan a tratar en los libros de micro en los cursos de micro pero que sí tenés que hacerlo entonces pensá que yo tengo libros de microeconomía tengo cerca de 150 lo que pasa que yo di microeconomía yo ven desde los 20 años o sea tengo más de 25 años de experiencia dando lo que pasa que después dejé de dar ahora ahora por ejemplo soy doy teoría monetaria 1 y 2 o sea no logro dar clase de mi especialidad que es crecimiento lo que pasa que como yo hago dinero adentro de los modelos de crecimiento en mi vida neoclásica por decirlo de alguna manera entonces por eso doy clases de dinero pero me parece que la cosa pasa por ahí porque si vos por ejemplo no comprendés bien la discusión de la teoría del valor entonces no comprendés los fundamentos de la micro y no comprendés bien lo que está subyacente detrás de todo el análisis austríaco entonces me parece que eso es y hay que saber complementar las las dos las dos vertientes de pensamiento bueno y la cuestión es la cuestión es no ser keynesiano ¿no? también eso bueno pero a ver yo mi primera maestría la hice en economía keynesiana digo por eso que no hay no hay peor astilla que la del mismo palo por eso sé dónde pegarles y siempre los los total recordá que yo a la teoría general la leí cinco veces y escribí un libro criticándola claro no no es que para refutar hay que conocer sin duda pues javier te había dicho antes que estaríamos media hora hablando y me han regalado 50 minutos no puedo estar más contento antes de que cerramos la hora yo por mi parte ya estoy antes de que cierre no sé si quieres añadir algo la verdad es que si hay algo que me gustaría transmitirle a aquellos que están iniciando el camino es que comprendan que de vuelta les sugeriría las tres etapas de mi romance con el capitalismo tiene que ver con la productividad que es escandalosamente más alta que no tengan miedo que avancen sin temor porque y en la segunda parte de mi romance tiene que ver con que somos superiores también en el plano de lo moral es decir que nada bueno puede salir del socialismo ya que sus valores se basan sobre la envidia el odio el resentimiento el robo el trato desigual frente a la ley el asesinato de hecho por algo cada vez que se impuso ese sistema asesino fue por la fuerza o sea no fue digamos de buena manera y fue un fracaso en lo económico y en lo social y en lo cultural con lo cual para eso es muy importante conocer la teoría del valor la teoría de la distribución estar bien formado en el funcionamiento de los mercados ¿para qué? para dar también la batalla en lo moral ahí digamos los textos de Jesús Huerta del Soto y el caso de Israel Kirchner son de mucha utilidad Hayek también ¿no? porque Hayek digamos también ha tratado este tema con profundidad y también somos superiores estéticamente ¿me comprendés? porque fíjate lo que eran los autos del comunismo tenías el Lada que era como el Fiat 1600 pero versión fea tenías el Dacia que era como el Renault 12 pero versión fea y vos además andaban para el culo se rompían regularmente digamos o sea tenías unos problemas enormes de cola después para que te lo arreglara vos del otro lado tenías por ejemplo el Lotus el Lamborghini la Ferrari digamos el Jaguar el 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 Mercedes el que quieras ¿sí? el McLaren o sea tremendamente diferencia es más mirá lo que era el Lada de la época comunista con lo que son los Ladas modernos es decir la diferencia es es furiosa es más fíjate cómo eran los viejos edificios de la Unión Soviética o de de los países comunistas eran cuadrados oscuros sin ventanas los baños eran un asco mirá lo que es por ejemplo los edificios que vos encontrás en New York ¿me comprendés? es decir con lo cual no solo somos mejores en lo cuantitativo en lo productivo sino que somos superiores moralmente y además somos superiores estéticamente con lo cual yo les diría que avancen sin temor porque los vamos a aplastar en el campo de las ideas sin lugar a dudas y el día que logremos sacarnos toda esta mierda socialista de encima vamos a tener un mundo mucho mejor más próspero y más justo y menos violento así es que me encanta la claridad de tus palabras y veo que no te muerdes la lengua pues Javier muchas gracias por regalarnos esta entrevista y por este final inspirador la verdad que es para reescucharse sobre todo esa parte del inicio que has hecho como una mini clase de economía y no puedo hacer más que estar agradecido y nada muchas gracias por la colaboración y espero que nos volvamos a ver pronto siempre es un placer hablar contigo Ignacio y te dejo y te dejo la regna libertaria pues por favor ¡Viva la libertad carajo! no podíamos terminar de otra manera Javier Milei gracias por todo dejaremos el link de tu libro me acabo de dar cuenta ni al final ni hablamos de tu libro imagínate por favor dejaremos el link en Amazon por si alguien quiere comprarlo y vaya cuando quieras ya sabes de aquí donde encontrarme me encanta que estés difundiendo estas ideas y que sepas que no solo estás inspirando a la gente argentina sino que tu mensaje está pasando fronteras que es muy importante gracias por todo Javier y nos vemos pronto gracias a ti Ignacio abrazo chao